¿Qué es el cáncer de vejiga? El cáncer de vejiga se origina cuando las células que componen la vejiga urinaria comienzan a crecer de forma descontrolada. Conforme se desarrollan más células cancerosas, éstas pueden formar un tumor y con el pasar del tiempo extenderse a otras áreas del cuerpo. El carcinoma urotelial, también conocido como carcinoma de células transicionales, TCC, es el tipo más común de cáncer de vejiga. En los Estados Unidos, solo alrededor del 1% al 2% de los cánceres de vejiga son carcinomas de células escamosas. Al observarlas con un microscopio, las células se parecen mucho a las células planas que se encuentran en la superficie de la piel. Casi todos los carcinomas de células escamosas de la vejiga son invasivos. Hay muchos factores de riesgo que pueden hacer que una persona tenga más probabilidades de padecer cáncer de vejiga. Factores de riesgo Tabaquismo El tabaquismo es el factor de riesgo más importante para el cáncer de vejiga. La probabilidad de que los fumadores padezcan cáncer de vejiga es al menos el triple de las que tienen los no fumadores. El hábito de fumar causa alrededor de la mitad de todos los cánceres de vejiga, tanto en hombres como mujeres. Exposición en el lugar de trabajo Ciertas sustancias químicas industriales se vinculan al cáncer de vejiga. Los productos químicos conocidos como aminas aromáticas, tales como la benzidina y la betanaftilamina, se usan algunas veces en la industria de los colorantes. Estas pueden causar cáncer de vejiga. Estas pueden causar cáncer de vejiga. Estas pueden causar cáncer de vejiga.